Yo no quiero casarme ahora. Aunque mi tío y mi madre sí están de acuerdo. De hecho, tú les caes muy bien. Pero yo no me quiero casar. ¿Agua? De hecho, siendo sincera, yo no quiero casarme ahora. Oh. Mis disculpas. De hecho, entiendo que no soy el chico indicado para ti. Yo lo... Podía ver venir desde lejos. Pero tú no te preocupes. No, Rambir. Espera un momento. No se trata de atracción. Son... mis sueños. Yo no quiero lastimarte. Pero... Yo no estoy lista para atarme a un lazo matrimonial. Entiendo. Está bien. Ah... Perdona. Y... Muchas gracias. Yo no me voy. A dar por vencido pronto. Tú te vas a casar solo conmigo. Hoy me dirás que no. Pero mañana vendrás por mí. Sí, sí. Ya sé lo que harás. Y por eso no pondré la carta. Conozco muy bien tus jugadas. ¿Qué? Papá, si yo no tengo sueño, significa que tú tampoco. No tienes sueño. Pero si yo no tengo nada de sueño. ¿Ni un poco? Ni una sola pizca. Ven conmigo. No tengo. Vamos, papá. Sí, gracias por todo. Pero ya, vamos, vamos, vamos. Pero si yo... Muy bien. Muchas gracias. Gracias por dejarme... escoger. Ishu. Ishu. Vamos, Ishu. Mamá. Déjame dormir. Ishika. Mamá, es demasiado temprano. Quiero dormir. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa, mamá? Ven conmigo. Pero ¿a dónde vamos? No sabrás si vienes. Vamos. Mamá, ¿a dónde vamos? Mamá, ¿por qué hay tanta... hay tanta gente aquí? Mira esto, Ishu. Amaba. 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 Gracias por ver el video.